¿Por qué regresaste al Quimera? Bueno, yo no fui. Fue él. Entonces, ¿él ahuyentó a la Resistencia? La verdad, no recuerdo haber visto a nadie, Kamala. El Grandulón se encontró con algunos agentes de S.H.I.E.L., pero tras eso, nada. Oh, de acuerdo. Creo que encontré algo. Es un poco estrecho. Sí, cuidado con la cabeza. Ten, déjame ayudarte. Ah, gracias. No, yo puedo. Hay un claro más adelante. La entrada debe estar ahí. Genial. Entonces, ¿qué apariencia tiene Jarvis? Se ve como un disco duro de 1998. Bien, otra pregunta. ¿Cómo se ve un disco duro de 1998? Ay, Dios. Guau. Por fin. Ya estamos cerca. Hoy no. Está sellada. Lo tengo. En fin, unidades de corrupción. Oscar Banner, ¿qué hago? Corre. ¿Qué? ¡Corre! No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Espero que sí! Espero que hayas traído ropa de repuesto. Por tu silencio, entiendo que no te pareció gracioso Está bien, a Bruce tampoco le gustan mis chistes Bueno, bueno, no mencionaré al tipo con lentes No, 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 no ¿Qué? Rayos, tienes razón Esto no parece temporal Creo que puedo irte Oye ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces... Todo bien Cielos A&M no está de paso Montaron una base Hay que encontrar a Jarvis y salir de aquí Qué asco Eso va a darme un largo baño cuando terminemos Ese debe ser el registro ¡Sigamos! 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Aún crees que el señor Stark esté aquí? ¿Podría entrar por los ductos y buscarlo? ¿Sí? Es otra opción. No, no, no. ¡Diablos! ¡Están bloqueando todo! ¡Lo logré! Los ductos son enormes. Parece que AIM amplió el registro original. Todo es nuevo. Un grupo grande se dirige hacia el elevador. ¡Protocolos de bloqueo iniciados. Personas de seguridad profesionales. ¡Astranobrista! 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 Estuvo cerca, por poco y me descubre No, 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 no No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no Todavía puedo ayudarte No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién les hacían daño? Hulk. Necesito que destruyas este laboratorio. ¡Aplasta! ¡Contengan a Hulk! Viste la verdad, Banner. Solo tú la viste. Estamos reparando el daño que los Avengers hicieron. Que nosotros hicimos hace años. Ahora todos esos inhumanos tienen la oportunidad de una vida mejor. Aún podemos salvar a los inhumanos. ¿Quién es una vida? ¡Piense! ¡No va a salvar a nadie! Ojalá que esto no tuviera que terminar. Veo que lo estás combatiendo. No quiere ser esa cosa. Pero eres débil. Ambos no son. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Soy de ahí! ¡Corre! ¡No! ¡No! Ahí hay un generador. Bien, los interruptores. Adelante, Kamala. Adelante, Kamala. Adelante, Kamala. Adelante, Kamala. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los ingeniales. ¿Qué te parece si me lo das? Me parece que no. Decepcionante. Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos. No tienes buena cara. Todas las unidades. Busquen a la chica y apártense. Hay algo que no me cuadra. Pareces distinto. Ahí estás. Toma un regalo. Spanner en tu interior, ¿no es así? Disculpabilidad. Empiezo a divertirme. Compante. Empiezo a lit. Ahora, vamos a descargar. En el mirar de la chica. ¡Entre un cambio! Es dreams. ¡Suscríbete! ¡No pudiste librarte de Banner ni unirte a él! ¡Estás atrapado en tierra de nadie como un escéptimo simio! ¡Puede que no seas simio! ¡Es un término muy suave para algo tan grotesco como tú! ¡Localicé los planos del registro! ¡Creo que puedo llegar hasta ti! ¡Qué ganas de que se una a la fiesta! ¡Sí! ¿Puedes sentirlo? ¡Aquí hay poder! ¡Localicé los planos del Ziemen! ¡De qué ganas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Localicé los planos del registro. Creo que puedo llegar hasta ti. ¡Qué ganas de que se una a la fiesta! ¡Sí! ¿Puedes sentirlo? ¡Aquí hay poder! ¡Aquí es donde evolucionaré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Basta! ¡Por favor, para! ¿Dónde estoy? Un resultado prometedor. ¡Suscríbete al canal! ¡Basta! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pero ahora tengo mi propia habitación en el quimera. ¿Acaso estoy soñando?